8.05 de la mañana y arranquemos con buenas noticias, pues después de 24 años, está de nuevo y hasta hoy en Buenaventura el buque Escuela ARC Gloria. Más de 1.500 personas lo han visitado. Jennifer, la saludo nuevamente en Buenaventura. Adelante. A las 8.05 de la mañana, pues yo les cuento a todos ustedes que arribó el buque Gloria ayer al Distrito de Buenaventura y en Galanó, una de las bahías más importantes de América Latina y por supuesto se trata del puerto de Buenaventura. Y pues les cuento que como usted lo acaba de decir, más de mil personas pudieron ingresar precisamente para conocer cada rincón de este buque insignia. Pero muy especialmente preparé un informe para que ustedes puedan conocer un poco más. Así se escuchó la llegada del buque Gloria al muelle de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. A bordo del buque insignia de nuestro país venían 167 tripulantes entre oficiales, suboficiales e infantes de marina. El comandante del ARC Gloria habló sobre la importancia de este arribo. La representación de las nuevas generaciones de colombianos que han decidido servirle a la patria desde el mar es una oportunidad para mostrarle a todo el pueblo bonaverense, locales y turistas, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros principios, nuestros valores, pero sobre todo el quehacer incansable de los hombres y mujeres de la Armada de Colombia que trabajan día a día por el bienestar, la paz, la seguridad y la prosperidad de todos los colombianos. La visita de este embajador navegante fue catalogada como ilustre. Luego de un recorrido a bordo por cada rincón del buque, algunos visitantes como Fabio Vélez hablaron del significado de este arribo, además de su parte favorita. Para mí como vallecaucano es muy pero muy chévere que haya venido por acá. Realmente hace falta que se venga aquí también porque uno se siente muy agradecido. Realmente que la marina tenga en cuenta estos puertos también. Como la parte donde está el héroe y va hacia adelante. Como el Titanic, por ejemplo. El Gloria zarpará mañana miércoles desde este muelle y le espera un largo recorrido por los países de Perú, Chile, Ecuador y Panamá en representación de nuestra nación. Y cabe mencionar que por supuesto los tripulantes del buque Gloria le hicieron un homenaje a Buenaventura con canciones precisamente como Buenaventura y Caney y no podía faltar mi peregollo. Para hoy continúa la programación desde las 10 de la mañana y se espera que estudiantes de diferentes instituciones educativas puedan conocer un poco más de la historia de este importante buque. Con esta información me despido desde Buenaventura. Jennifer Niva, 90 minutos a primera hora. Gracias Jennifer con noticias positivas desde Buenaventura. Muy amable por la información a la una de la tarde. Entonces ampliación de estas noticias por nuestro canal regional Telepacífico y también por aquí por nuestro ecosistema digital.